Estamos a la cima de la montaña Perro se dice pez Un spot propetro Estamos con Ivana haciendo un video para Petra Que le gustan todos los perros Y acá se divierten un montón los perros Y tenemos un perrito Mala, mala quiere decir pequeño O Mali Mali, pequeño perro A ver un poquito más Y ostron, ostron es la madera, un árbol Lo que es Mira, mira este Chao, chao Mira este chiquitito Y le tiran el palo y van a buscarlo Y este es un amor Ahoj Ahoj Mali, mali pes Yo hay un amor de esto frito ahora vamos a hacer una foto